El subdelegado del Gobierno en Soria, Vicente Ripa, el director de la Fundación Soria Activa, Anselmo García, y miembros de Caja Rural de Soria, han abierto el curso sobre las potencialidades de la zona regable de Almazán. Son casi 10 años desde el inicio de estos cursos donde los hechos son realidades. El primer año, data ya de casi 10 años, fue cuando se gestó lo que ahora mismo es una realidad, que es ya prácticamente las obras a punto de terminar. Este año contamos con una gran afluencia de inscritos que se ha reflejado en la primera participación en la inauguración, en la que hemos contado con la presencia del subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa. La novedad más destacada de este curso 2011 es impulsar una importancia a la industria agroalimentaria. Ligar el regadío con la industria agroalimentaria es lo que pretendemos porque se va acercando el momento en el que vamos a abrir el grifo en la parcela, en el que tienen que amoblarse todos los nuevos regadíos para ver cuál es la situación en la que se va a poner, qué clase de riego se va a poner y, sobre todo, por qué esas producciones tienen que estar ligadas con la industria agroalimentaria. Las obras de modernización de unas 5.100 hectáreas de regadío de Almazán están próximas a su finalización. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Fundación Soria Activa y la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán han desarrollado estos cursos en pequeños municipios para potenciar la zona regable de Almazán. Unos años era de un 50-60% la población en medio rural, que hoy es de un 15-20% y queremos que se mantenga y, sobre todo, la comarca de Soria sea motor de desarrollo dentro de la provincia de Soria y Soria dentro de España. También se contará con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Sellasa del Norte, Botegas Castillejo de Robledo y Caja Rural de Soria. Los objetivos de este curso es la mejora de la sostenibilidad de la zona regable, dando a conocer las diferentes experiencias relacionadas con regadíos modernizados al desarrollo rural sostenible y la cohesión territorial.